hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien programas para aprender idiomas en los ordenadores pues hay muchos hay páginas donde también podemos aprender entonces no sabemos dónde elegir entonces yo les voy a mostrar una comunidad que se llama menrace que me parece muy cómoda y muy útil para intentar aprender algún idioma o mejorar el que ya tenemos es totalmente gratuita y vamos a ver cómo funciona nos metemos por internet y vamos a poner menrace así bien entonces yo aquí me puedo meter a ella menrise y aquí ya te dice aprende y disfruta registrate ahora es gratis 300.000 cursos o sea es todo gratuito lo podemos usar también en android etcétera bien entonces yo podría venir aquí a cursos e ir mirando los que hay entonces sabe ahí tenemos por idiomas incluso viene alguna cosa para hacer categoría dentro de los idiomas supone que querríamos inglés y luego aquí pues ya hay diferentes cursos que han sido creados por personas por ejemplo cursos de completo de inglés full audio inglés para es para gente que habla español 100 palabras comunes y hay muchísimo donde elegir si por ejemplo yo quiero usar uno pues vamos a suponer que quiero éste al darle aquí al empezar pues me va a decir que me registre entonces yo le diría por ejemplo iniciar sesión con facebook o con o con lo que yo quiera le daría que aceptar voy a hacerme con google más o un nombre y una contraseña bien y entonces ahora ya estaría aquí y le daría que start learning y ahí él ya empieza pues bueno me saca aquí la introducción ahí vendría un un vídeo que nos va a ir explicando y así podría yo ir ya empezando a estudiar y a seguir los vídeos es el que busco pues puedo buscar entre los anteriores porque tengo muchísimos voy a volver para aquí e ir mirando diferentes de los que tengo ahí aquí por ejemplo tengo para aprender palabras etcétera etcétera muy bien pues hasta aquí este vídeo tutorial espero que les sirva como ayuda o apoyo a la hora de aprender un idioma a mí me parece una comunidad bastante completa además luego la podemos seguir también por facebook por twitter etcétera como les he dicho en la aplicación para aplicación para smartphones ya sea para para el sistema mac o para android muy bien pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subo a diario ya saben el único canal de youtube que sube al menos un vídeo a diario me puede seguir las redes sociales en facebook twitter google más en vivi en tumblr en interés bueno tienen todos los enlaces ahí y además les recomiendo que vean los vídeos de la guardia de bm y de photoshop arte cualquier comentario y sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo no 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 Gracias.